Buenos días, gracias a todas y a todos por asistir. Para mí es un placer estar aquí mostrando lo que hacemos en la pastelería y agradecer al ayuntamiento, sobre todo que hayan pensando en nosotros para enseñaros esto. Hemos preparado unas cuantas recetas, cosas aparentemente sencillas que se puedan hacer en casa, que se pueden aplicar con materia prima que se puede conseguir en prácticamente todos los supermercados. Nosotros hemos traído maquinaria una ropa de cocina, una batidora, porque lo tenemos, pero si no, con cualquier otra máquina o a mano incluso se puede hacer. Un microondas que casi todos tenemos. Sí que hemos traído un cazo eléctrico para cocer una yema cocida, una yema dura, que la utilizaremos para hacer los rellenos de las cascas, pero que con cualquier cazo se puede hacer. Lo hemos traído por rapidez, por agilizar. Vamos a hacer un tronco de navidad. Es muy sencillo de hacer. El bizcocho no lo vamos a poder elaborar aquí, no tenemos horno, pero vale, leemos la receta, os explico cómo se hace, si hay alguna duda se pregunta. Esto, sobre todo, si participáis, si preguntáis, si os queréis levantar, veis la textura, veis cómo queda esto, esta temperatura, la otra temperatura es mucho más ameno y después, sobre todo, las dudas. Si tenéis alguna duda, después no hay problema y podéis preguntar lo que haga falta. Lo que os decía, el tronco de navidad, haremos el bizcocho. No vamos a hacer el bizcocho, montaremos un tronco. Yo he traído uno a falta de terminarlo para que lo veáis y haremos un crujiente, le ponemos un crujiente y después un relleno tanto de nata como de trufa. Hoy en día los troncos se están elaborando unos troncos con un cremoso, un glaseado, un crujiente. Perdón. Nosotros en la pastelería hacemos un tronco muy sencillo de hacer, pero es que nos hemos dado cuenta que es el que más se vende. Entonces, pues vamos a lo práctico y después ya podemos realizar el rizo, pero con simplemente un crujiente y una nata o una trufa, acabamos con una trufa cocida y un bizcocho, hacemos un tronco que quedamos muy bien. Haremos un mazapán cocido para las cascas. Las cascas, no sé si sabéis lo que son. La casca es el dulce típico que se hacía antaño, que se regalaba a los ahijados, el Día de Reyes, por eso se llama casca de reyes o torteig de reyes. Después, a raíz de la casca, nació el roscón de reyes, aquí en Valencia. Pasó por la Saturnalia, se llamaba, se hacía una calabaza asada, rellena de peladillas y de caramelos, pero el dulce típico tradicional valenciano es la casca de reyes. Es un mazapán, puede ir relleno de yema cocida o puede ir relleno de moniato confitado. Después, no la vamos a cocer, obviamente, porque no tenemos el horno, pero sí queremos el mazapán. Os enseñaré cómo se pone en el molde y a falta de pintar y meter al horno, es el dulce típico de las navidades. Haremos unas rocas de chocolate, haremos un mazapán moldeable para hacer figuritas, es el que nosotros hacemos en las frutitas de sandonís del 9 de octubre. Haremos un turrón blando, muy sencillo de hacer, con cuatro ingredientes básicos, almendra, azúcar, miel. Y nosotros le añadimos un pelín de chocolate blanco, que es el que va a hacer que cristalice y después pueda ser moldeable. Haremos un turrón de frutos secos, haremos otro turrón de como el típico souchard, con arroz inflado. Haremos unas piruletas y rocas de chocolate. Hemos traído tres o cuatro clases de chocolate, haremos lo que nos dé tiempo. Después, cuando entremos en el tema del chocolate, os explicaré qué es el chocolate, qué ingredientes parten del chocolate y cómo podemos trabajarlo para que después quede fino, elegante, brillante, crujiente y que tenga un buen comer. Vamos a empezar por el tronco de navidad. Pasamos por el bizcocho. Huevos, azúcar, harina e impulsor. Si tenemos impulsor, mejor. No tenemos, el bizcocho sale igual. El impulsor lo que hace es que en una masa batida ayuda a desarrollar, que el agujero de aire dentro del bizcocho sea más uniforme. Nosotros queremos un bizcocho flexible porque lo vamos a enrollar con el tronco. Aquí en la receta pone desclarar los huevos y poner a montar las claras, añadimos a punto de nieve, añadimos el azúcar, después añadimos las yemas. Para este bizcocho, lo que nosotros hacemos es que montamos el huevo entero. Al montar el huevo entero, al tener la parte grasa, la yema, no deja que le metamos tanto aire al bizcocho. Entonces, después el agujero de aire que queda dentro del bizcocho es más pequeñito y nos permite, después cociendo el bizcocho a una temperatura muy elevada para que esté muy poquito rato dentro del horno, pensar que el horno es aire o calor. Cuanto más rato esté, más seco está. ¿Queremos un bizcocho flexible? Pues tenemos que subir la temperatura para que esté poquito rato en el horno y nos permite que el bizcocho sea completamente flexible, ¿vale? Y que no se nos rompa, ¿vale? Hacemos unas planchas muy finitas, de unos 3-4 milímetros, sobre papel de cocina y al horno, ¿vale? Metemos en hornos domésticos, subiríamos a 240 grados, unos 3-4 minutos, mucho más. No, en el momento cambia el color, si os dais cuenta, si queréis pasarlo, este bizcocho está casi blanquito, ¿vale? Son planchas de bizcocho. Esto se llama bizcocho soletilla, ¿vale? Es súper flexible y después, claro, nosotros hacemos bizcochos y hacemos un montón, congelamos y vamos sacando lo que nos hace falta. Plano. Pero claro, lo importante es que no se seque. ¿Vale? Con el bizcocho hecho ya, hacemos el crujiente. El crujiente tenemos un praliné, en este caso es un praliné de almendra. El praliné es azúcar y fruto seco, sin más. Si fuera el fruto seco solo, sería pasta, ¿vale? La pasta es más concentrada, es mucho más densa y después la parte dulce habría que compensarla con más chocolate, ¿vale? En este caso, sí. No, no, yo la fa esto está. Si no, se estaría blanca. Es 50% almendra. Un pelín la mantequilla, o sea, que hace frío. Nosotros hacemos 50% fruto seco, 50% azúcar. Después, alguna vez, lo hacemos caramelizado. En vez de poner la almendra tostada y el azúcar y pasarlo por la refinadora, caramelizamos la almendra y después lo pasamos todo y le damos un toque caramelizado todo el praliné. Para hacer el crujiente, tenemos chocolate blanco, tenemos praliné, en este caso de almendra, mantequilla fundida. Es en la receta del tronco de Navidad, donde pone crujiente de avellana. Y el payetín feullitín es barquillo. Lo que pasa es que mola mucho decir payetín feullitín. Es barquillo, ¿vale? Se puede hacer con los cereales, estos copos, creo que están tostados, se puede hacer también. Esto es lo que nos hará la parte crujiente. Lo importante de esta receta es el orden de mezclar los ingredientes. Lo que tenemos que hacer es mezclar el plaliné con la cobertura. Sí, fundida. Chocolate. Cobertura, ¿vale? Siempre que hablemos de cobertura es chocolate. Sí, es que en todas las superficies hay praliné y pastas de frutos secos. Mezclamos bien. Y 50 frutos secos. Sí, se puede hacer en cru, pero no es agradable de menjar. Porque al final estás menjante. L'armela crua está bien, pero le falta el sabor del tostat. Lo que sí que os comentaba, pues se puede hacer un caramelo. Puedes poner la armela en compañía del sucre. En el momento en que estás comenzando a fundir, en el momento en que estás comenzando a fundir, a fundir el sucre, y tostes la armela en compañía del sucre. Entonces la faz caramelizada. Y le doy ese punte de caramelizada. Cuando tenemos la cobertura, el chocolate, mezclado con el plaliné, le añadimos la mantequilla líquida. ¿Por qué este orden y no mezclar primero la mantequilla? Porque así unimos grasas. El plaliné tiene un aporte muy elevado de grasa con el fruto seco y la mantequilla es una grasa. Entonces lo que hacemos es que con el chocolate cristalizamos la grasa del plaliné y después le añadimos la mantequilla. Mezclamos todo bien. Y cuando ya está bien mezclada la mantequilla con los otros dos ingredientes, le añadimos el pailleté. Esto lo importante es mezclar con cuidado para no machacar el barquillo. Porque si empezamos a darle fuerte lo hacemos muy pequeñito y después no se nota prácticamente el crujiente. Esto podemos meterlo al congelador, después lo bañamos y tenemos un bombón crujiente. Para lo que sea, unas tartaletas con un crujiente. Claro, nosotros en este caso hemos utilizado el praliné de almendra. Pero cualquier fruto seco podemos hacer un praliné. Con nuez de pecan, con piñón, con pistachos. Con cualquier fruto seco podemos hacer un praliné. A mí me gusta mucho la textura del de almendra y el sabor. Me recuerda mucho al turrón. Tenemos el bizcocho, lo despegamos del papel. Y tenemos dos capas, dos partes. La parte que está horneada y la parte del papel. A la hora de enrollar es mucho más elegante que la parte lisa esté por fuera. Entonces tenemos que montar conforme está pegado. Porque hay veces que despegas, despegas así, te lo pasas y lo pones así. Cuando ya le has dado la vuelta y lo despegas es cuando dices, uy, me ha engañado. Lo importante es que no le dé el aire. Que tú no lo saques y lo tengas toda la mañana dándole el aire. Pero tú lo sacas, esto se enfría enseguida. En cinco minutos está frío. Entonces tú en el momento está frío, ya lo tapas con film mismo. Nosotros tenemos bolsas grandes y lo apeilamos todo y lo metemos en las bolsas. Esto, con esto lo que hacemos, el crujiente, ponemos una capita generosa de crujiente. Dejaré un pelín de temperatura a la mantequilla de la ganache, por favor. Porque el crujiente es lo que marca la diferencia en el tronco, ¿vale? El cortar y después comer y notar esa textura lo hace diferente. Sí, pero repetimos, si quieres. El bizcocho lo que hacemos es que en vez de montar primero las claras, añadirle el azúcar y después las yemas, que al final se le añade la harina a mano con cuidado para no bajar el batido. Lo que hacemos es que para este bizcocho lo montamos el huevo entero, ¿vale? La clara y la yema. Entonces, no da tanto volumen. Después se le añade el azúcar con cuidado y después se le añade la harina, ¿vale? Nosotros vamos a hacer este tronco con nata. Lo que quisiéramos hacer con trufa, le podemos añadir cacao en polvo a la receta. Por litro de nata, 70 gramos de cacao en polvo o le podemos añadir cobertura de chocolate fundida, ¿vale? El inconveniente de añadirle la cobertura de chocolate es que si tenemos la cobertura caliente, la nata, si no está fría, no monta. Porque hay muchas veces que decimos, no, pues que voy a ponerme a montar nata y pones a montar la nata y al final la nata lleva una parte grasa y una parte acuosa. Si la nata no está fría, el aire no entra. La nata monta porque incorporamos aire, ¿vale? Lo que hacemos es que separamos la parte acuosa de la parte grasa y la parte grasa cuando monta es mantequilla. Y es cuando vemos que se queda amarilla, que se empieza a cortar, ¿vale? Eso es porque o no tiene suficiente frío la nata o porque nos hemos pasado desmontado. No hay forma de recuperar la nata. Cuando está pasada, está pasada. Hay que separar la parte acuosa, se escurre bien y tenemos una mantequilla que estará genial, ¿vale? Pero nata ya no. Nosotros utilizamos una nata de nominación de origen de la Bretaña francesa. Es una nata que recuerda mucho a la leche antigua, tiene mucho sabor. Utilizamos un 35% de materia grasa y da mucho juego. Con muy poquito de azúcar, lo que nos permite esta nata es que al tener tanto sabor a la parte láctea, podemos quitarle bastante cantidad de azúcar. Nosotros por litro de nata ponemos entre 130 y 150 gramos de azúcar, ¿vale? Antiguamente se llegaban a poner hasta 220 gramos de azúcar por litro de nata. Lo que tenemos que ir haciendo es, o la tendencia ahora, es a bajar parte grasa y bajar parte de azúcar en la receta, ¿vale? Con la nata. Para una plancha de este tamaño, que sería uno de los troncos pequeños, ponemos 250 gramos de nata, con la parte equivalente de azúcar. Y lo que hacemos para enrollarlo, es que hacemos una especie de montaña. Y después, ayudándonos con el papel, si alguien quiere levantarse y verlo de cerca, si no lo veis. ¿Vale? Lo que hacemos es que le damos un primer pliegue, pequeñito, y con el papel, enrollamos. ¿Vale? Si lo tocamos con la mano, el bizcocho es muy finito y está muy poquito cocido. Entonces, enseguida se nos va a romper. Lo trabajamos con el papel. Después, lo que hay que intentar es que, si lo veis por aquí, hay una parte que es la que une los dos bizcochos. Pues intentar que esa parte sea la que se queda abajo. Porque si no, después, cuando ahora lo pasamos por el congelador, el crujiente cristaliza, la nata se hace dura, y es cuando podemos decorar el tronco. Lo metemos en el congelador y... ¡Magia! Vale, nosotros tenemos uno, que lo hemos hecho esta mañana. ¿Vale? Ya. El tronco se puede manejar, se puede cortar. Nosotros lo que hacemos es que... Le damos un corte así. Podemos refinarlo, ¿vale? Se puede refinar el lateral y se aprovecha todo el tronco. Nosotros le damos esta forma. Con eso lo que hacemos es que hacemos rellenos de tartaletas. Juntamos todos los ingredientes y hacemos en una tartaleta de crema pastelera, pues hacemos un interior y lleva crujiente, lleva nata, lleva bizcocho y está buenísimo. Se aprovecha todo. Vale, pues con esto pasamos a hacer la trufa cocida en frío. Bueno, la trufa en frío, en este caso. Que se podía hacer una trufa cocida. ¿Vale? La trufa cocida, medio litro de nata y medio kilo de chocolate. Calentamos la nata, cuando empieza a hervir, se vierte sobre el chocolate y se mezcla. Y tenemos esto. Que es una trufa cocida. Nosotros, para no esperarnos, vamos a hacer otra variedad de trufa, que es una trufa en frío. Este, el 61%. Pensamos que el tronco lo van a comer adultos, niños y todo. Entonces, yo una trufa cocida de más del 60% no le meto más porcentaje. ¿Por qué? Porque el chocolate, claro, eso pasamos ya al siguiente punto, ¿no? Al punto del chocolate. Cuanto más porcentaje de cacao, más manteca. Entonces cristaliza antes, cristaliza mucho antes. ¿Qué pasa? Que si hacemos una trufa para que sea flexible, como esta, si le metemos una cobertura del 70%, se nos va a quedar dura. Y después, cuando tiremos a extenderla, no la vamos a poder extender. Vamos a romper el bizcocho. Para hacer la trufa en frío, tenemos la mantequilla empomada. ¿Tenéis la receta todas? Sí, empomada. La mantequilla empomada es como suena. En una textura como si fuera una pomada. Ni fría ni caliente. Es dejarla a temperatura ambiente y que tenga una textura untable. Lo ideal es varilla. Lo ideal es una varilla. ¿Por qué? Porque para hacer la trufa, lo que vamos a hacer es generar un núcleo. ¿Vale? ¿Cómo? Vamos a verter un poquito de chocolate en la mantequilla para igualar texturas. ¿Por qué? Porque si le añadimos la mantequilla al chocolate, no vamos a ser capaces de mezclarla, porque la textura es muy diferente. Entonces, echándole un poquito, ¿vale? Conseguimos que tenga esta textura. Está fundido. Lo hemos fundido. Está a 45 grados, más o menos. Está fundido. ¿Vale? Damos potencia, cantidad de tiempo y potencia al máximo. Y si queremos al principio para no quemarlo, porque si lo dejas, se quema. Genera un punto al centro y se quema el chocolate. Entonces, lo que hacemos es que le bajas un pelín de temperatura y vas controlándolo. Tiempo, tiempo, tiempo. En 3-4 minutos tienes el chocolate fundido. ¿Vale? Ahora, lo que hacemos es que incorporamos, como las texturas ya son muy similares, incorporamos la mantequilla junto con la parte de chocolate y acabamos de mezclar. Y lo que hacemos es que movemos al centro y generamos un núcleo, ¿vale? Este núcleo lo que nos va a permitir es emulsionar la ganache y va endureciendo. Cuando está el núcleo generado, tenemos esta textura. Si esto lo dejáramos así, cristalizaría. Entonces le añadimos un pelín de nata. ¿Qué es mejor, la mantequilla o la margarina? ¿Qué es mejor, la grasa animal o la grasa vegetal? Si hay algún vegano, obviamente margarina. Para mí es muchísimo mejor la mantequilla. Por sabor, por textura, por flexibilidad. Y aparte, está demostrado que un kilo de mantequilla engorda menos o tiene menos grasas trans que la margarina. ¿Vale? Sí, claro. Mantequilla sin lactosa es una margarina. Es una margarina, porque si no da lactosa es que no da grasa animal. Entonces es una margarina. ¿Vale? Lo que hacemos en la nata es que la mezclemos líquida y hacemos lo mismo. Perdón, hacemos lo mismo. Generamos un núcleo al centro. Si alguien quiere levantarse y verlo, poco a poco vamos generando el núcleo. Y cuando ya vemos que empieza a estar el núcleo todo del mismo color, abrimos. Y tenemos la trufa para utilizar al momento. ¿Vale? Sí, pero... El momento es junto con la nata. Si se lo echas ahora, lo bloqueas. Sí, entonces el licor se echa junto con la nata. ¿Vale? Mala. Sí, podemos poner un brandy, podemos poner un cuantró, un whisky, pero siempre junto con la nata. O sea, si una vez tenemos la trufa hecha, al añadirle una parte de alcohol y una parte líquida, lo que vamos a hacer es lo vamos a marear, como digamos. Entonces se bloquea, lo hace cristalizar y empiezan a salir grumos, empieza a no ser una trufa untable. No, no, buena forma de recuperarla es volver a calentar, calientas la trufa, calientas una parte de la trufa y después vuelves a hacer el núcleo igualmente. Vale, para el tronco. Ya tenemos la trufa hecha. Pues empezamos a extender. Y lo que hacemos es hacerlo mal. Trazos largos que se quede aparentemente como un tronco. Y después lo que hemos hecho con la otra parte del bizcocho, hemos hecho una ramita finita. Y lo que hacemos es lo mismo. Extendemos la trufa finita, muy finita. Y la enrollamos. Y lo guardamos en el congelador. Vale, siempre acordaros del tronco, guardarlo al congelador. Para que después, a la hora de ponerle la trufa, aguante. Vale, si no está en el congelador va a estar blando y cuando apretemos con la espátula lo vamos a romper. Vale, con esto hacemos lo mismo. Y hacemos un mini bracito. Que pasará al congelador también. Y lo cortamos a trocitos pequeñitos. Y es lo que nos va a hacer hacer las ramitas del tronco. Vale, cortamos trocitos pequeñitos, así en igual, igual que el tronco. Ponemos un poquito en la parte de abajo. Y lo pegamos. Y acabamos de taparlo con un poquito de trufa. Cogemos otro y hacemos lo mismo. Hemos empezado por el tronco. Porque, como necesitamos frío, aquí no tenemos congelador para mantenerlo. Entonces lo hemos traído aquí congelado. Y tampoco era plan de dejarlo para el final. Y que lo tuviéramos descongelado. Vale, pues cuando tenemos ya el tronco. Lo sacamos del papel. Lo ponemos en el molde que queramos. Y ya lo decoramos a gusto. Nosotros compramos unas figuritas. Compramos unos renos, unos papá noeles. Y lo que os decía. Hacemos un tronco súper sencillo. Que nos dimos cuenta de que estamos rizando el rizo con unos troncos. Con cremosos, glaseados, crujientes. Una mousse de no sé qué. Con una mousse de no sé cuántos. Troncos que te costaban muchísimo de hacer. Y la gente al final nos pedía esto. No es que nos pedía. Es que hacemos troncos de estos por encargo todo el año. Porque hay gente que dice. No, no, yo no quiero estarta. Yo quiero un tronco. Trufa. Claro. Nosotros lo hacemos de nata y de trufa. O cualquier. Hacemos una nata. Le mezclamos un poquito de praliné. O un poquito de dulce de leche. O un poquito de tofe. Y hacemos cualquier otro tipo de relleno. Y a machos. Y a machos cuando dicen. Ah, yo voy con Papá Noel. Dichos. Pues con esto ya tendríamos la primera receta. Gracias. Gracias por ver el video.